hola qué tal mi nombre es anderson ribera y les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy les voy a hablar de una nueva plataforma es una compañía del grupo bancolombia es una plataforma llamada wampi en la página web de wampi puedes buscarla como wampi.co entonces que es wampi wampi es una nueva compañía del grupo bancolombia que no hace para prestar los servicios de pasarela de pago a personas naturales pequeñas y grandes empresas para que puedan ofrecer a sus clientes una amplia alternativa de pago para la venta de sus productos es básicamente un nuevo botón de pago que se puede agregar a las páginas web también va direccionado a los comercios electrónicos y no es necesario tampoco tener la página web pero si la tiene se puede agregar el botón para que los clientes hagan el pago por este medio bueno pero básicamente para qué nos sirve wampi nos va a servir para impulsar las ventas ya que podemos ofrecer diferentes formas de recibir pagos por internet y también en los puntos de venta podemos elegir la herramienta de cobro que nos adapte recibir los pagos desde cualquier lugar de manera rápida y segura y se pueden recibir varios tipos de pago por ejemplo tarjeta de crédito desde pagos con otro banco tres soluciones diseñadas para tu negocio vende por internet sin tener una página web recibe pagos en tu punto de venta y acepta pagos en tu página web los clientes podrán pagar con los siguientes productos con cualquier tarjeta con tarjeta y card bancolombia tarjeta de prepago en colombia con el botón bancolombia con neki tarjeta digital de neki y pse que aplica para cuentas de ahorro y corriente de cualquier banco les voy a explicar el proceso para poder crear una cuenta de un wampi en la descripción del vídeo voy a dejar los links para que puedan revisar toda esta información más detallada y también los requisitos para crear una cuenta si es persona natural o si es persona jurídica aquí vamos a crear una cuenta para una persona natural lo primero que hacemos es vamos a crear una cuenta crear tu cuenta previamente debemos tener nuestra cédula ampliada al 150 en una fotocopia escaneada y también la copia del root lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre del negocio vamos a aceptar los términos y condiciones nos van a enviar un código al correo el cual vamos a colocar en este en esta casilla bueno entonces aquí nos piden que dejamos uno de estos dos planes aquí para negocios de personas negocios y pymes y aquí para empresas pero por corporativo y recaudadores es decir aquí es para en este en este caso sería negocios porque pues yo soy una persona natural y esos negocios pequeños entonces le damos a empezar bueno aquí vamos a activar los medios de pago entonces vamos a diligenciar todos estos datos aquí nos va a pedir el primer nombre segundo nombre bueno los datos cédula y el número de la cédula el banco el banco donde nos van a hacer los desembolsos el tipo de cuenta si es ahorros o corriente el número de la cuenta donde quiere queremos que nos lleguen nuestros recursos el código siú esto lo vamos a encontrar en en el root en la casilla 46 vamos a encontrar el código que nos están pidiendo ese código lo vamos a colocar acá ya hemos creado nuestra cuenta entonces nos va a aparecer esta pantalla aquí en mi cuenta entonces pues tenemos lo siguiente vamos a colocar el logo del comercio esto ya es para url eventos esto ya es una configuración avanzada para desarrolladores en el caso de pronto de tener página web entonces aquí va la información de la página web los métodos de pago que nos habilitan tarjetas nec y pc bueno aquí todos todos estos datos nos están habilitando nos dicen que un tope de procesamiento máximo por transacción 500 mil el plan que nos están ofreciendo el plan número colombiano necesita todos 0% más 0% más iva por transacción exitosa es decir por cada transacción que realice solamente me van a cobrar el iva en activa tus desembolsos activa desembolsos entonces aquí vamos a ingresar todos los datos que nos piden entonces vamos a ingresar el root la cédula de ciudadanía esto es que escaneado el root lo pueden descargar desde la página de la dian en la descripción voy a dejar el link para que lo puedan descargar fácilmente la cédula de ciudadanía también la copia la fecha de expedición de la cédula la profesión dirección el tipo de clientes entonces aquí pues vamos a escoger si son nacional o internacionales el régimen tributario si no soy responsable de ello entonces le doy en simplificado la or del sitio web en caso que tengamos sitio web bueno esto ya es opcional nuestras redes sociales y le damos guardar requerimientos una vez hayamos guardado el root y la cédula y diligenciado estos campos entonces debemos esperar a que el equipo de OnePi revise la vinculación y entonces así mismo pues van a validar los datos que estamos ingresando y van a aceptar no desnegarnos el servicio en el menú transacciones pues podremos ver todas las transacciones que no hemos hecho en hecho en un periodo determinado y pues aquí simplemente vamos a escoger las fechas de que queremos es por ejemplo si trabajamos de abril a junio entonces simplemente escogemos la fecha desde qué día hasta qué día queremos como un tipo de extracto el el datáfono virtual pues para eso tenemos que esperar que nos activen los desembolsos aunque pues en este momento yo ya podría empezar a compartir esto para que me hagan pagos entonces lo único que yo debo hacer es imprimir este código colocarlo en un sitio visible en el negocio por ejemplo en la entrada o en o lo guardo en mi celular y simplemente los clientes van a escanearlo con el celular y hacen el pago lo podemos compartir por facebook o compartir por twitter y pues ellos obviamente con este código no van a ver nuestros datos sino que simplemente van a realizar el pago algo así se vería cuando nuestros clientes nos van a pagar por ejemplo si compartimos ese código por medio de un de un link de whatsapp entonces digamos que nos quieren pagar 10 mil pesos continuar la caí se pago a Anderson Rivera Giraldo aquí si tengo si el cliente tiene tarjeta de crédito visado en colombia o cualquier otra tarjeta de crédito por ahí o transfiere con tu cuenta en colombia o con que es otra cuenta en colombia o si tiene una cuenta de ahorros de otro banco o cuenta corriente de otro banco simplemente le aquí y listo a ella le realiza el pago inmediatamente llega a 1p uno puede verificar acá por medio de la cuenta si ya el pago fue efectuado en los links de pago en el momento pues no tenemos ninguno vamos a darle inactivo en inactivo dice no tiene ningún link creado aún vamos a crear nuestro primer link nombre del producto entonces si vamos a vender por ejemplo una olla aquí la descripción entonces olla arroz el precio el valor del producto o puedo también crear un código o el código sin sin precio es decir es en este o en este monto el cliente pagaría exactamente 160 mil sino le que si quiero que quede en cero y que el mismo cliente sea quien le coloque el valor le damos el no deseo establecer un precio la imagen del producto entonces aquí pues le damos clic buscamos la imagen del producto si la queremos montar eso pues es como para que el cliente sepa que le estamos vendiendo solicitar información del envío ese pago único entonces si queremos que el link que generamos en cuanto hagan el primer pago sea cancelado o sea inactivo entonces le damos que no si queremos seguir cobrando con este link entonces simplemente le damos que sí es decir por ejemplo yo quiero dejar ese link me vaya a pagar o algún producto entonces aquí podríamos ponerlo en cero y decirle que no deseo establecer un precio y aquí le colocamos pago único le decimos que no para poder seguir cobrando siempre con ese link sí pero si solamente lo queremos usar una vez entonces le damos que sí código del producto crecimiento del link le podemos poner por ejemplo si tenemos una promoción o algo hasta digamos hasta el día siguiente entonces colocamos la fecha y la hora después de aquí cuando ya realice el pago entonces aquí podemos agregar un link de dirección por ejemplo en nuestra página web bueno los desembolsos entonces pues aquí podemos ver los que hayamos generado sea lo que lo que nos haya llegado a nuestra cuenta y aquí podemos escoger la fecha inicial la fecha final para ver como también un tipo de de como un tipo de extracto donde podemos ver que nos han consignado nuestra cuenta así es diferente acá que son las transacciones totales es decir nuestras ventas aquí nos muestra todo y básicamente es eso si de pronto desean más información sobre esta plataforma en ingresen a la descripción del vídeo que voy a dejar toda la información y los links relacionados con todo eso de verdad que es una plataforma que me parece bastante interesante una herramienta bastante útil muy buena para los comercios electrónicos espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse a mi canal y darle like al vídeo esto pues me va a servir a mí para seguir creando este tipo de contenido hasta una próxima y espero que puedan utilizar este servicio un saludo Gracias por ver el video.